¿Qué onda? ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer una nueva video de reacción a una parodia animada de Kim Shinpei que yo lo publiqué en comunidad. Comunidad cedía que iba a salir la otra parte, la no temporal, el mobulo o algo así, iba a lanzar un teaser trailer. Y, ok, no, iba a hacerlo porque es un teaser trailer, pero dura dos minutos, así que no sé que es más que un trailer esto. Y bueno, yo lo iba a pegar, no sé, hasta más temprano, pero me dormí o me levanté ya, a las nueve son, a casi las diez o no. Bueno, ya salió ahora esta parte, ya ver cómo continúa esto, no sé, ya que el bicho mató a todos, no sé si el Klin está poseído también, por lo que vi en la versión completa, parece que sí. Y no sé qué será, ojalá que, quise yo que pase, ¿no? Que viaje a otras dimensiones, se parezca, no sé, como Dragon Ballet, como Dragon Ballet, digo, no sé, Goku, Xenon o algo así, no sé. De frente yo quise, ok, gotcha. Ok, gotcha. Oh ah i know. ok, gotcha ¡ refrán, chicos! ¿Huh?! Y es otro dios A la mierda Se movió aquí Si no es fuerte, no es posible que sea fuerte Y si no es un malo Si no es posible que sea fuerte No se puede saber eso Si no es posible que sea tu viaje No es posible que sea tu viaje ¿Qué es eso? ¡S 살! Un parado enお願い, de bajar el piso! ¡Ah! 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 ¿Qué es eso que ahora ves? ¿De que la gente juega? ¡Ahora! ¿Por qué? ¿O qué? El demon diapositol Alma will return, regresada. ¿Alma se llama ese coso? Ah, la chiquesa. Ok. Ok, no, no regresó una chuta en bombularse como yo. Bueno, por lo menos ya terminó esta saga, digo. Like, me gustó el video de esto. Bueno, pues ahora estamos ya completos, ¿no? Parte de mí, dice, oh yeah, sí. Y otra parte de mí, oh miércoles. Oh shit. Ah, ok, sí, le gustó que mató al monstruo, pero ya está, ya terminó. Y bueno, sí, ya está. Todo bueno, sí, eh. Corto, pero ya está. ¿Cómo va a continuar? Ni puta idea, pero vaya tipo. Pero están buenas sus habilidades. Si quieren ver las otras acciones a Demon Ball, a la animación de Kishin Tai, acá les dejo la tarjeta, o les meto al final, no sé. O lo dejo en la descripción del video, qué sé yo. Bueno, que por lo menos te haya entretenido este video. Ah, quizá la próxima. No, ahora no, porque sería bastante raro y no. No, no, no sería correcto rellenar 10 minutos. Quizá es el video. Eh, bueno, lo dejas acá nomás. Y si te ha entretenido, puedes darle un me gusta, compartir, suscribirte a este canal para más reacciones. Pero también quiero seguir gameplays y lo vives también. Y lo que es, y suscribirte, que solo hace un clic nomás, y haces que el canal crezca aún más. Y bueno, hasta donde pueda llegar. Y bueno, así. Eso es todo. Yo soy Ultimate y nos vemos en la próxima reacción. Hasta luego. Bye. Chau. Chau.